Tras el lanzamiento del billete unifraccional por parte de la Lotería de Boyacá y el último sorteo realizado este 29 de junio pasado, en poder de los fieles compradores se quedó la suma de 618 millones de pesos por conceptos de secos y aproximaciones y un total de 26.346 unifracciones ganadoras. El número del premio mayor cayó en el billete 0607 de la serie 032, despachado en Manizales. Bueno, terminamos nuestro primer sorteo unifraccional del año, haciendo una conmemoración al Bicentenario con ventas cercanas a los 1.900 millones de pesos y queremos agradecerle a todos los colombianos, a los boyacenses que salieron el sábado a comprar su billete de lotería y decirles que esta celebración del Bicentenario apenas comienza. Es de destacar que el billete unifraccional conmemorativo Bicentenario viene con el famoso Raspa y Gana, que entregó 219 millones de pesos representados en televisores, licuadoras, celulares y billetes de recambio. Ahora la Lotería anunció otra novedad. Tendrán una gran sorpresa el 3 de agosto con un billete conmemorativo, un billete con una gran cantidad de premios y por supuesto con el mismo plan de premios que hemos venido manejando durante el año, con un premio mayor de 200 millones de pesos y una bolsa cercana a los 24 mil millones de pesos para que tengan muchas oportunidades de ganar. El último sorteo también entregó un premio supermillonario de 100 millones de pesos, 5 extraordinarios de 50 millones de pesos, 5 premios especiales de 20 millones de pesos y 20 premios extraordinarios de 10 millones de pesos. Desde la Lotería recordaron que el billete unifraccional cuesta 15 mil pesos, brindando la oportunidad de ganarse el premio mayor de 12 mil millones de pesos, además de otros atractivos premios.